Bueno, mis amados hermanos, es un placer para mí poder estar con ustedes por este medio para comenzar nuestro estudio del módulo 5 del programa de Catalyst Missions que se llama la hermenéutica o la interpretación bíblica. Y en esta primera lección vamos a estar estudiando qué es la Biblia y es ella confiable. Vamos a hablar de la confiabilidad de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo. Padre amado, sabemos que necesitamos de tu ayuda para entender tu palabra. Así que yo te pido, mi Señor, en este estudio que podamos aprender, mi Señor, las herramientas que tú nos has dado para comprender y estudiar mejor tu palabra, para que podamos proclamar tu palabra con precisión y con poder. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hablamos con personas que no son cristianos, son incrédulos, obviamente muchos de ellos tienen dudas sobre la palabra de Dios. Pero para alguien que ha sido convertido a Cristo, si ellos realmente han sido convertidos a Cristo, ellos van a tener un aprecio por la palabra de Dios. Y la razón por la que yo digo esto es que la palabra de Dios es el medio que Dios usa para atraernos a la fe en Cristo. Yo digo esto dado lo que Romanos 10, 17 nos dice cuando Pablo escribe esto. Obviamente este es un pasaje bien conocido, pero dice así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces la manera que Dios usa para atraernos a la fe en Cristo es oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios y el oír de la palabra de Dios no es algo que necesitamos solo al comienzo de nuestra fe cristiana, pero es algo que necesitamos a diario para mantenernos en la fe. Este es el medio de gracia que Dios usa junto con su espíritu y su iglesia para cambiarnos, para transformarnos. Yo digo esto dado lo que Pablo, el mismo Pablo, dice a los ancianos de Mileto en Hechos 20, 32. Si quieren leer conmigo, Hechos 20, 32. Y él dice, ahora os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Qué es poderosa para darnos una herencia entre los santificados y para cambiarnos y para edificarnos? Es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la manera en que Dios nos ha dado el nuevo nacimiento, nos ha atraído a la fe en Cristo y es el medio de gracia que él usa para mantenernos en la fe y por eso debemos tener un tanto aprecio por la palabra de Dios. Pero otra otra razón por la que debemos apreciar la palabra de Dios es que hay muchas personas que han dado sus vidas para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos una copia de la palabra de Dios en nuestro propio idioma. ¿Qué tesoro tenemos en la palabra de Dios? Entonces por eso es bien raro que hay muchos cristianos que leen poco, muy poco sus Biblias. Eso realmente no tiene ningún sentido. Si somos cristianos y Dios ha hecho lo que él ha hecho en nuestras vidas a través de la palabra de Dios para atraernos a Cristo y vemos lo que muchos han pagado a precio de sangre para darnos este tesoro en nuestros propios idiomas, ¿no debemos tener más aprecio por la palabra de Dios y dar prioridad a la palabra en nuestras vidas? Claro que sí. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2.15 lo siguiente. Timoteo en este instante es un pastor en la iglesia en Éfeso y Pablo le dice a él, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad o que maneja correctamente la palabra de verdad. Y eso es lo que queremos para nosotros. Esa es la razón por la que estamos estudiando la hermenéutica. Queremos llegar a ser un obrero aprobado por Dios a manejar con precisión la palabra de Dios. Y cuando se trata de estudiar la Biblia y manejar con precisión la palabra de Dios, se requiere de un pensamiento y una práctica intencional. Y eso es lo que este seminario quiere ayudarle a hacer. Esta es la meta que estamos persiguiendo. De tener un pensamiento correcto y una práctica intencional sobre el estudio de la palabra de Dios. Y de aprender los métodos para estudiarla de manera más correcta. Entonces, en las próximas lecciones vamos a examinar los métodos más importantes para comprender y estudiar la Biblia. La estructura y géneros literarios de la Biblia. Y esto será un resumen de nuestro módulo sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar algunos métodos y herramientas de estudio específicos que nos permiten entender mejor la Biblia. Entonces, en esta lección queremos presentar la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y durante las próximas lecciones la estaremos observando en más detalle. Por lo tanto, empecemos a entender qué es. Y si entendemos lo que es la Biblia, ¿es confiable hoy día? ¿Podemos confiar en lo que tenemos en la Biblia en nuestras manos hoy día? Entonces, primero, ¿qué es la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a sí misma? Iniciemos con lo que la Biblia dice de sí misma, como en Salmo 12, 6. Las palabras del Señor son puras. Son como la plata refinada siete veces purificada en el crisol. Así que las palabras del Señor son puras, como plata refinada. Salmo 18, 30. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Salmo 119, 89. Tu palabra, Señor, es eterna. Está firme en los cielos. Cuando Jesús estaba en la tentación, siendo tentado por Satanás, él respondió, le respondió a Satanás con la palabra de Dios. Y él dijo en Mateo 4, 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Finalmente, en Juan 10, 35, Jesús dice la escritura no puede ser quebrantada. Así que podemos, solo de estos versículos, y ustedes saben muy bien que toda la Biblia, a lo largo de la Biblia tenemos muchos pasajes acerca de la naturaleza de las escrituras. Pero solo de estos pasajes podemos sacar algunas conclusiones. Primero, la palabra del Señor es en la palabra de Dios. Es decir, en la Biblia no solo tenemos palabras humanas, tenemos las palabras de Dios a través de los instrumentos humanos. Esa es la razón por la que Pablo dice algo muy interesante a los tesalonesenses. Miren conmigo a 1 Tessalonesenses 2, 13. La primera carta a los tesalonesenses 2, 13. Que dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Él dice, ustedes recibieron la palabra de Dios a través de nosotros, no solo como una palabra mera humana, sino lo que como realmente es la palabra de Dios. Que Dios habla su palabra a través de instrumentos humanos inspirados. Entonces vamos a hablar más de esto. Pero eso es lo que estos pasajes nos enseñan. Que lo que tenemos en la Biblia es las palabras del Señor. La palabra de Dios. Y estas palabras son siempre intachables. No hay error en ellas. También ellas son eternas. Serán verdaderas por siempre. Entonces incluso en la eternidad la palabra durará. La vida de un hombre depende de la palabra de Dios. Por eso Jesús cita Deuteronomio para decir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dependemos de la palabra de Dios para vivir. Y también estas palabras no pueden ser quebrantadas. Ellas se cumplirán, llegarán a ocurrir sin duda. Entonces podemos sacar estas conclusiones sobre la palabra de Dios. Pero ¿Por qué es este el caso? Porque a diferencia de cualquier otra cosa que haya sido escrita, la Biblia es escrita por seres humanos y por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eso es lo que queremos decir con esto. La Biblia es el producto de Dios inspirando y usando a autores humanos para escribir sus perfectas, santas palabras sin error y defecto o defecto. Una vez más, déjame leer eso. La Biblia es el producto de Dios inspirando y usando a autores humanos para escribir sus perfectas, santas palabras sin error o defecto. Bueno, esto significa que los libros de la Biblia se presenten como la palabra de Dios y como verdaderos y autoritarios. Verdaderos y autoritarios. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, cuando Dios entregó los diez mandamientos a Israel, los cuales fueron la primera palabra escrita de Dios que conocemos, les ordenó guardarlos en el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Dios comunica su presencia a través de su palabra. Dios comunica su presencia a través de su palabra. Que es decir, a pesar del hecho que, por ejemplo, Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, Dios estaba hablando a través de las palabras de Moisés que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y él comunica su presencia a través de su palabra. Bueno, tenemos algo similar en Deuteronomio 30, 11 y adelante, en que Dios dice que la palabra no es muy cerca a nosotros o a su pueblo. Y en casi los mismos términos, antes, en el mismo libro de Deuteronomio, él dice que él, Dios mismo, está cerca a su pueblo. ¿Qué quiere decir con esto? Dios comunica su misma presencia a través de su palabra. Si su palabra está cerca a ellos, su presencia está cerca a ellos. Entonces, el libro de la ley, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, debía permanecer en el tabernáculo junto al arca para, de nuevo, comunicar esta idea. La presencia de Dios se comunica a través de su palabra. Escucha esos puntos. La ley fue confiada a los sacerdotes en el Antiguo Testamento para ser enseñada. Se debía leer públicamente al pueblo para asegurar que éste la recordaría. Y al pueblo se le prohibió rotundamente añadir o borrar algo de ella en lo absoluto. Eso es la autoridad que Dios la dio a su palabra. Entonces, ya hemos leído por medio de Tesalonicenses 2.13, en que Pablo hace el mismo punto. Que a través de estos autores humanos, Dios está hablando sus palabras. Cada palabra de la Biblia, cada libro, son igualmente inspirados y autoritarios. Los profetas del Antiguo Testamento trataron a los libros de Moisés como inspirados y autoritarios. Bueno, si ustedes quieren leer lo que llamamos los profetas mayores y menores, ustedes van a ver que ellos citan, por ejemplo, los libros de Moisés una y otra vez. ¿Por qué? Porque ellos vieron los libros de Moisés como la autoridad de la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Por eso, los profetas citaron los libros de Moisés. Y también Jesús hizo eso de la misma forma con todo el Antiguo Testamento. Jesús trató a todo el Antiguo Testamento de la misma forma. Por ejemplo, en Mateo 19, cuando Jesús estaba tratando de este asunto de divorcio, como el divorcio no era parte del diseño de Dios para el matrimonio, Él dice esto en Mateo 19, versículo 4. Replicó Jesús, o respondió Jesús, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, Jesús citó el Antiguo Testamento para mostrar que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y todavía es vigente. Y todavía es vigente. Todavía es inspirado. Entonces, Él basa su argumento en el Antiguo Testamento. Bueno, Jesús hace prácticamente lo mismo en muchas partes de su ministerio como en Juan 8, pero lo que Él está mostrando es que no es que Dios habló y eso fue la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios hasta hoy y Dios sigue hablando a través de su palabra que fue escrita hace muchos años. Por ejemplo, mira a Hebreos 3. Hebreos 3. Para mí esto es muy interesante. El autor a los Hebreos que está escribiendo muchos años después del Salmo 95 dice esto. Hebreos 3, 15. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, Él está citando algo que el salmista escribió en Salmo 95, 7. Y el salmista estaba citando un evento que ocurrió en la vida del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El autor a los Hebreos puede decir, si oís hoy su voz. Es decir, Él está citando la escritura que fue escrita hace muchos años, pero Dios todavía está hablando a través de la misma escritura para que Él pueda decir, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El punto es que es la palabra de Dios la que fue escrita en el Antiguo Testamento y Dios todavía habla a nosotros a través de su palabra hoy como en el Nuevo Testamento. Por eso, 2 Pedro 1 nos dice lo siguiente. 2 Pedro 1, 21. Bueno, este es un pasaje muy conocido. Pero la palabra de Dios dice, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esa es la manera en que la Biblia fue escrita. Dios escogió alrededor de cuatro autores humanos. Él les inspiró por su Espíritu Santo y en el momento en que Él les inspiró, ellos hablaron y escribieron de parte de Dios. Así que lo que tenemos en el lenguaje humano, en la Biblia, son las palabras de Dios. Usamos esta palabra inspirada, inspirada por Dios, porque ese es el lenguaje que Pablo usa en 2 Timoteo 3 para hablar de lo que sucedió en la inspiración de las escrituras. Porque él dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hombres fueron inspirados por Dios y escribieron de parte de Él las palabras de Dios en el lenguaje humano. Entonces, bueno, ¿pero cómo sabemos que la Biblia sostiene esta afirmación? ¿Cómo sabemos esto? Porque hay muchos que tienen dudas y obviamente pudiéramos citar los descubrimientos arqueológicos o otras cosas, pero la manera más fácil de sostener la autoridad de la Biblia es ver lo que Jesús dijo sobre la Biblia. ¿Qué dijo Jesús sobre la Biblia? Bueno, para el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el privilegio de escuchar el comentario de Jesús acerca de lo que Él tenía en sus manos. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Él afirmó que resucitaría de los muertos y sí, resucitó de los muertos. Así que esa es la prueba principal para mostrar que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Él dijo era y es cierto. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo me voy a resucitar de los muertos y Él lo hizo. Entonces debemos creer lo que Él dijo. Eso lo convierte en la fuente más confiable de la historia y Él dijo las cosas sobre el Antiguo Testamento que ya hemos leído, que no puede ser quebrantado, que es autoritario. Él incluso argumentaba de tiempos verbales. Así que podemos tener la misma opinión que Jesús tuvo sobre el Antiguo Testamento. Tenemos Dios mismo encarnado que afirmó la autoridad del Antiguo Testamento y principalmente en el pasaje en Lucas 24 cuando Él estuvo en camino con esta pareja caminando a Emmaus después de su resurrección y mira lo que Él dice aquí. Él estaba hablando sobre la crucifixión y ellos obviamente se desanimaron por verle a Jesús crucificado, pero Él dice, Lucas 24, 25, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo pareciera todas estas cosas y entrada en su gloria. Y aquí está el pasaje clave. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y aquí las Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Y cuando Él dice por Moisés y continuando con todos los profetas, eso es comprensivo. Eso es decir, todo el Antiguo Testamento que tenemos, los escritos de Moisés, los escritos del pueblo de Dios, la poesía, la literatura de sabiduría y también los profetas, Él les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y en este solo pasaje tenemos a Jesús afirmando la autoridad de todo el Antiguo Testamento. Y si Jesús, Dios mismo encarnado, afirmó la autoridad del Antiguo Testamento, debemos hacer lo mismo. Y debemos acercarnos al Antiguo Testamento de manera cristo-céntrica, porque Jesús se vio a sí mismo en todo el Antiguo Testamento. Ok, para el Nuevo Testamento es un poco más complicado, porque Jesús no nos dio una palabra definitiva después que fue escrito. Es decir, Jesús ya había ascendido y los discípulos, sus apóstoles, estaban escribiendo. Pero bueno, tenemos esto en Juan 14, 26. Escucha Juan 14, 26. ¿Qué dice esto? Jesús estaba hablando con sus discípulos y Él dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y aquí está la clave, y os recordará todo lo que os he dicho. Él dice, bueno, yo voy a enviar mi Espíritu Santo para recordarles de todo lo que yo he dicho entre ustedes, en mi ministerio aquí con ustedes. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Y por qué Él haría eso? Bueno, la razón por la que Él dijo esto y la razón por la que Él iba a enviar su Espíritu para recordarles de estas cosas es Juan 17, 20. Juan 17, 20. Escucha esto. Él dice, más no ruego solo por estos, orando a su Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él dice, yo les voy a recordar de todo lo que yo he dicho en su presencia para que ellos puedan escribir mis palabras para que las generaciones sucesivas puedan creer en mí a través de su palabra. Entonces, bueno, sabemos que esa profecía en Juan 14, 26, se llegó a cumplir cuando cientos de cristianos llenos del Espíritu en el primer siglo empezaron a reconocer ciertos escritos de esos discípulos como inspirados de la misma forma en que las escrituras del Antiguo Testamento lo eran. Y tenemos un ejemplo de esto en 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Mira lo que Pedro dijo aquí sobre los escritos de Pablo. Bueno, él estaba hablando de los escritos de Pablo en versículo 15 y mira lo que él dice en 2 Pedro 3, 16. Así mismo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Ok, en este contexto las escrituras esa frase se refiere al Antiguo Testamento y Jesús está poniendo los escritos de Pablo al nivel con todas las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, bueno, los inestables tuercen los escritos de Pablo como ellos hacen con las escrituras porque los escritos de Pablo sus cartas son de la misma autoridad que el Antiguo Testamento las escrituras del Antiguo Testamento. Así que tenemos Jesús diciendo que él iba él iba a enviar su Espíritu Santo para recordarles a sus discípulos Pablo era uno de ellos sus apóstoles mejor dicho de todo lo que él había dicho para que ellos pudieran y podían escribir sus palabras para que nosotros pudiéramos creer a través de sus palabras y tenemos evidencia aquí que los escritos de los apóstoles como Pablo tenían y tienen la misma autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús había afirmado. Entonces tenemos otras pruebas de la autoridad del Nuevo Testamento que vamos a discutir pero ahí está bueno de forma de comienzo algo de considerar. Bueno más allá de esto y no debemos basar todo en esto pero tenemos nuestra propia experiencia con las escrituras. yo estaba hablando otro día con un miembro de mi iglesia que me dijo esto bueno lo más que yo leo la Biblia lo más estoy convencido de que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios porque yo veo la gloria de Dios en su palabra. Él me atrae a la fe a través de su palabra. Entonces nuestra propia experiencia afirma también lo que ya hemos afirmado sobre la Biblia que realmente es la palabra de Dios y obviamente esto no es un argumento objetivo pero es un argumento importante y un argumento que incluso Juan Calvino usó para defender la palabra de Dios. Entonces hay mucho más que pudiera ser dicho sobre la naturaleza de la inspiración de la escritura pero para nuestros propósitos es importante que nosotros veamos el origen divino de la Biblia así como su autoría humana. Entonces lejos de ser una contradicción o un problema estas dos realidades nos muestran dos cosas. Primero Dios quiere escucha esto y debemos estar asombrados por esto. Dios quiere que le conozcamos y en su bondad Él se ha revelado a nosotros en la Biblia para que podamos conocerlo. Dios no nos dejó en el aire por así decirlo. Tenemos su revelación a través del cual Él quiere mostrarnos quién Él es. ¿Qué tesoro tenemos en la palabra? Y también Dios fue bondadoso al escoger autores humanos para que podamos entender la palabra de Dios y tener todo lo que necesitamos como Pedro dice en 2 Pedro 1.3 para una vida santa. Él nos ha dado la revelación de Él y todo lo que necesitamos para vivir una vida santa habiendo creído en Jesús y recibido la justicia de Dios a través de Él. Él nos ha dado todo lo que necesitamos en esta palabra porque esta palabra revela el carácter de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Qué tesoro tenemos? ok entonces podemos hacer y debemos hacer algunas declaraciones los cristianos hacen algunas declaraciones muy importantes sobre la Biblia nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es perfecta y sin error que es una fuente de información confiable y entendible sobre la cual los cristianos pueden asegurar su eternidad y que es como hemos dicho y como Pablo dice en 2 Timoteo 3 16 a 17 es suficiente para seguir a Dios no necesitamos nada que Él no nos haya dado en la Biblia para seguirle a Cristo para entender el Evangelio para creer en Él para recibir una nueva identidad en Cristo en unión con Él y para seguirle con todas nuestras vidas no necesitamos nada que Él no nos haya dado en la palabra de Dios ok entonces habiendo hablado de manera de introducción de lo que es la Biblia y vamos a hablar mucho más sobre esto esta es una introducción debemos hacernos esta pregunta es nuestra copia confiable es nuestra copia confiable cuando yo abro mi Biblia por ejemplo yo leo la Biblia de las Américas o la Reina Valera cuando yo abro mi Biblia para leer es mi copia confiable bueno puede ser que sea cierto todo lo que los cristianos del primer siglo leyeron de la Biblia pero que hay de nosotros no se han perdido cosas con el tiempo y yo no sé cuántas personas me han dicho esto o que está bien bueno los primeros cristianos en los primeros siglos ellos leyeron la verdadera palabra de Dios pero lo que tenemos ahora es algo corrupta y no es no es una versión confiable de la original entonces bueno hay muchos que dicen eso hay muchos de otras religiones otras religiones que dicen eso como los musulmanes como sabemos que ellos se equivocan bueno es importante para nosotros que comprendamos que podemos tener la plena garantía y certeza de que nuestras Biblias modernas son confiables y autoritarias al igual que los textos originales yo quiero que comprendamos eso y podemos tener esa garantía y esa certeza entonces vamos a usar tres pruebas de fiabilidad o confiabilidad y vamos a usar estas tres pruebas para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento vamos a discutir estas tres pruebas en cuanto a los dos testamentos primero la cantidad de manuscritos cuántos manuscritos antiguos hemos descubierto bueno como bueno incluso del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento también que es la calidad de esos manuscritos son los manuscritos que tenemos consistentes o presenten variaciones y también y eso debe ser un tres aquí a ver si yo puedo cambiar eso yo lo cambio después el intervalo de tiempo entre cuando el manuscrito original fue escrito por el autor bíblico y los manuscritos más antiguos que tenemos en nuestra posesión generalmente cuanto más corto es el intervalo mayor es la fiabilidad o la confiabilidad entonces qué es la cantidad qué es la calidad y qué es el intervalo de tiempo que tenemos tanto con los manuscritos del Antiguo Testamento como los del Nuevo ok en cuanto al Antiguo Testamento cantidad de manuscritos bueno debemos admitir aquí como la mayoría del libro de Antiguidad que hay relativamente pocos manuscritos del Antiguo Testamento y hay algunas razones por las que esta es la situación es debido a que eran elaborados con pieles de animales que no duraban como las tablas u otros medios también fue escrito por gente nómada los israelitas y que también estaban en el cautiverio bajo su subyugación política durante mucho tiempo entonces eso puede ser otra razón por la que tenemos pocos manuscritos porque ellos se estaban moviendo mucho y otra razón por su escasez es debe a su reverencia por la palabra de Dios los escribas hebreos quemaban o enterraban los manuscritos desgastados o defectuosos entonces por eso no tenemos muchos manuscritos del Antiguo Testamento sin embargo por su cuidado de los manuscritos la calidad de los manuscritos que si tenemos es muy buena calidad de los manuscritos los manuscritos del Antiguo Testamento tienen una calidad casi excepcional debido a la diligencia de un grupo de escribas llamados los mazoretas quienes copiaron el Antiguo Testamento y ese grupo de escribas es muy 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 importante recordar los mazoretas copiaron el Antiguo Testamento entre los siglos 5 y 9 esto sería de se de se perdón un erudito lo puso de esta manera esta es una cita los mazoretas tenían especificaciones no solo para la clase de pieles que se debían usar y el tamaño de las columnas sino que incluso había un ritual religioso que él que él escriba debía realizar antes de escribir el nombre de Dios wow que reverencia tenían para el nombre de Dios las reglas gobernaban que clase de tinta debían usar el espaciado entre palabras y prohibían que escribieran cualquier cosa de memoria las líneas y hasta las letras eran contadas metódicamente si se encontraba con que un manuscrito contendía un solo error un solo error en el manuscrito wow era descartado y destruido así que tenemos en la no tenemos muchos manuscritos del antiguo testamento pero por las por los mazoretas por los escribas tenemos una buena calidad en los manuscritos que si tenemos y podemos confiar en los manuscritos que si tenemos que tal el intervalo del tiempo otra cosa muy importante para nosotros recordar cuando estamos pensando en el antiguo testamento es el descubrimiento de los rollos del mar muerto wow esto fue un descubrimiento arqueológico muy bastante importante en 1947 fue un gran acontecimiento escuche esto desenterró más de 100 copias de libros del antiguo testamento que data que databan de entre los años 200 ac al 68 dc hablando acerca de la calidad de estos manuscritos hay un académico textual de la universidad de yale que escribió esto es una maravilla que a través de algo como mil años el texto sufrió tan poca alteración como mil años el texto sufrió tan poca alteración y lo que encontramos en los manuscritos del mar muerto son casi idénticos a los que datan de los años 500 dc o de 1300 dc entonces estamos estamos hablando de una calidad de una confiabilidad muy alta esto solo muestra cuán cuidadosamente fue transmitido el texto con el tiempo y debemos agradecerle a Dios por esto porque si no tenemos muchos manuscritos pero sabemos que los escribas bueno ellos transmitieron la palabra ellos escribieron la palabra con tanto cuidado que podemos ver una confiabilidad bien alta y bien buena entre los manuscritos durante casi mil años y gracias a Dios por este descubrimiento de los rollos del mar muerto en 1947 que fue realmente un gran acontecimiento y algo que bueno es un es algo que puede sostener nuestra fe en la en la confiabilidad de lo que tenemos hoy del antiguo testamento el antiguo testamento que tenemos hoy en la copia de nuestra biblia entonces que tal el nuevo testamento habiendo hablado del del antiguo testamento en cuanto a la cantidad la calidad y el intervalo de tiempo que tal la cantidad de manuscritos del nuevo testamento en el nuevo testamento tenemos más de de mil de cinco mil perdón cinco mil setecientos manuscritos griegos del nuevo testamento que oscilan desde principios del siglo dos de ese hasta el siglo hasta el siglo dieciséis de ese entonces tenemos más que cinco mil casi seis mil manuscritos existentes griegos del del nuevo testamento y esto es realmente increíble cuando comparamos la cantidad de manuscritos con otros documentos históricos vamos a hacer eso en un momento pero cuando se incluyen las primeras traducciones árabes latinas y coptas tenemos hasta veinticinco mil manuscritos antiguos bueno entonces basta con mirar a los manuscritos griegos de diez a quince datan dentro de los primeros cien años después de que el original fue escrito y cerca de cincuenta manuscritos dentro de los primeros doscientos años este es un número importante si comparamos los libros del nuevo testamento con otros textos antiguos o documentos históricos por ejemplo consideremos los famosos anales escritos por el historiador romano tácito solo tenemos una sola copia que data del siglo nueve ochocientos años después de ser escritos pero la cosa increíble es que nadie duda de ese documento histórico a pesar del hecho que solo tenemos una sola copia ochocientos años después de ser escrito porque alguien duda cualquier persona duda del nuevo testamento dado toda la cantidad de manuscritos que tenemos y que tenemos diez a quince dentro de los primeros cien años después de que el original fue escrito bueno el mejor el mejor atestado de los escritores griegos puede ser Euripides tenemos cerca de trescientos fragmentos de sus escritos los primeros alrededor de setecientos años después de que éste viviera y de nuevo nadie duda incluso los incrédulos nadie duda de la confiabilidad de este documento histórico es que porque alguien cualquier persona incluso un incrédulo duda de la confiabilidad del nuevo testamento tenemos casi seis mil manuscritos y tenemos tenemos muchos manuscritos que fueron escritos en un intervalo cerca al que el original fue escrito entonces piénsalo de esta manera el nuevo testamento no solo tiene diez o cien sino mil veces tantos manuscritos como el autor promedio clásico dicho de manera simple tenemos muchísimos manuscritos para comparar unos con otros y asegurar que entendemos lo que fue escrito en los originales gracias a Dios bueno esto sería un número bien importante recordar casi seis mil manuscritos existentes griegos del nuevo testamento increíble la calidad de los manuscritos y para esto yo voy a citar Gary Phillips y también Guillermo Brown dice es cierto no obstante la calidad de los manuscritos del nuevo testamento es inferior a la de los a la de los del antiguo testamento existen más interpretaciones variantes aunque estas usualmente se deben a asuntos de ortografía y o orden de palabras no asuntos de doctrina entonces tenemos en las variaciones que tenemos muchas veces es cuestión de ortografía o orden de palabras entre los manuscritos del nuevo testamento pero no se tratan de asuntos de doctrina entonces las variaciones que tenemos entre los textos de los manuscritos en griego no cambian ningún asunto doctrinal sin embargo debido a que hay tantos manuscritos del nuevo testamento disponibles al comparar las lecturas el original puede ser reconstruido así que podemos mirar las variaciones entre los textos griegos y podemos reconstruir el original y el resultado de la ciencia de la crítica textual es un texto casi puro y la mayoría de los problemas textuales restantes tienen respuestas razonablemente seguras bueno entre los textos los casi seis mil manuscritos griegos del nuevo testamento hay una hay una confiabilidad de como 95% es decir 95% de los manuscritos dicen exactamente la misma cosa y no hay ninguna variación solo hay 5% de variación entre estos textos y este 5% no tiene nada que ver con un asunto doctrinal y podemos comparar los textos para llegar al original entonces honestamente a pesar de algunas variaciones la confiabilidad de los textos griegos que tenemos del nuevo testamento tiene una confiabilidad bien alta esto es un párrafo muy importante mira esto los críticos señalan estas inconsistencias y luego afirman que la biblia no es confiable pero la verdad es que menos del 1% de estas inconsistencias son verdaderamente significativas en nuestra comprensión del texto y cuando estas inconsistencias se presentan la mayoría de las traducciones las reconocen en las notas a pie de página los traductores de la biblia no están tratando de esconder nada entonces bueno que podemos decir de lo que hemos visto de la cantidad de los textos originales y de la confiabilidad y la calidad de los textos originales yo creo que podemos decir con certeza y con una garantía que el nuevo testamento que tenemos la copia que tenemos hoy es algo bien confiable es algo bien confiable bueno estas son buenas noticias y esa es la razón por la que bueno tenemos tenemos tantos manuscritos porque los escribas y los que tradujeron la biblia querían esparcir estas buenas nuevas a la más personas posible a la mayor cantidad de personas posible entonces por eso tenemos tantos manuscritos y gracias a dios que nosotros tenemos la biblia el nuevo testamento y el antiguo testamento en nuestro propio idioma entonces el intervalo de tiempo finalmente pasamos a la prueba del intervalo de tiempo para los manuscritos del nuevo testamento recuerde este es el periodo de tiempo que existe entre cuando el manuscrito original fue escrito y los manuscritos más antiguos que tenemos actualmente es ese periodo de tiempo el intervalo de tiempo para el nuevo testamento es inusualmente corto para escritos antiguos bueno hay que acordarse de algo estamos hablando con los otros documentos históricos o textos antiguos ochocientos y setecientos años después de ser escritos o de que alguien viviera en el caso de con el nuevo testamento que es el intervalo de tiempo bueno esto significa que para el nuevo testamento que es muy confiable porque algunos de nuestros manuscritos son de los siglos tres y cuatro de ese otros datan dentro de los cien años estimados de la fecha del manuscrito original y tenemos documentos de papiro que están dentro de los veinticinco años entonces los otros documentos históricos más confiables son bueno un intervalo de tiempo de como ciento de setecientos años o ochocientos años después del original fue escrito y tenemos papido que están dentro de los veinticinco años después de que el original fue escrito que dice esto a nosotros que significa que debemos confiar en la confiabilidad de la palabra de dios la conclusión es que tanto el antiguo como el nuevo testamento son algunos de los textos antiguos más confiables y documentados históricamente entonces debemos alabar a dios por la forma en la que él ha protegido y sustentado su palabra a través de los años y esto muestra su gran bondad y profundo deseo de que su pueblo le conozca y siga sus mandamientos mis amados hermanos quiero decir esto de forma de conclusión tenemos una copia confiable de la palabra de dios gracias a dios gracias a dios y tenemos muchas pruebas todo lo que hemos discutido hasta ahora debe darnos una confianza tan alta en la palabra de dios en la copia que tenemos en nuestras manos y debemos agradecerle a dios por la manera en que él ha preservado su palabra tanto el antiguo testamento como el nuevo entonces un comentario sobre las traducciones hay una distinción que yo quiero citar aquí hay algunas traducciones que son más literales y hay otros que son más como una paráfrasis por ejemplo la reina valera y la biblia de las américas son traducciones más literales al texto original de hebreo arameo y griego y esa es la razón por la que para mí yo prefiero usar esas versiones sobre las otras versiones porque por ejemplo la nueva versión internacional es un tipo de traducción pensamiento por pensamiento entonces no es una traducción de las palabras literales sino el significado del texto ellos están traduciendo de esa manera no es una traducción literal de las palabras originales del texto hebreo arameo y griego sino es es una manera de parafrasear el pensamiento del autor en el lenguaje moderno del español o inglés o cualquier otro entonces tenemos lo que llamamos el equivalente dinámico que es una versión que hace una paráfrasis como la nueva versión internacional o otras versiones que se mencionan aquí y para mí yo prefiero una versión más literal a las palabras del texto original del hebreo arameo y griego como la reina valera 60 la reina valera contemporánea la reina valera 95 o la biblia de las américas no es decir que las otras son malas es que debemos leerlas en mi opinión juntos con otras versiones más literales conclusión en conclusión la biblia son las mismas palabras de dios es la fuente de conocimiento y sabiduría más poderosa disponible en cualquier lugar y es la única fuente de revelación especial respecto a la naturaleza planes requerimientos de dios para su pueblo por lo tanto la biblia es confiable tiene todo lo que necesitamos saber para ser salvos y glorificar a dios y como cristianos debemos entregarnos al estudio de este libro el estudio de la biblia nos permitirá comprender quién es dios quiénes somos nosotros quién es jesús y lo que él ha hecho por nosotros y no hay nada más importante que eso en las lecciones que vamos a ver las próximas lecciones vamos a hablar más de los criterios canónicos que los cristianos usaron para identificar los libros inspirados por dios y los libros que tenemos ahora en nuestro canon el canon es bueno los 66 libros que tenemos ahora en nuestras biblias llamamos esto un canon vamos a hablar más de esto y los criterios que los cristianos usaron para identificar cuáles libros fueron inspirados y cuáles no pero para su estudio a mí me gustaría que ustedes lean Lucas 24 13 a 35 Deuteronomio 18 20 a 22 segundo de Pedro 3 16 y responder a esta pregunta que dicen estos versículos sobre la fiabilidad confiabilidad de la de la escritura de la palabra de Dios y también pueden ver aquí seis criterios canónicos de nuevo vamos a discutir de manera más larga en otras lecciones pero de forma de introducción los criterios canónicos que los cristianos usaron para identificar los libros inspirados bueno mis amados hermanos espero que esta primera lección haya sido de gran bendición para ustedes para introducir que es la biblia y porque creemos que ella es confiable amén que la lección lección que la lección que la lección Gracias por ver el video.